Lava, 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 lava para abajo, 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 torpea, 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 tor Lava, 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 lava. Lava, tortilla, 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 tortilla. Licúa, 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 licúa. El aplauso. Y cerramos con la última. Mi amor bello, tu turno. La ganadora se va a ganar, ya saben. un minuto del paraíso con raperitos en la playa su turno baby usted se lo pierde lava 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 Sí, porque cuando usted movía el chuchucuyo Ella también, así A ver qué le dio Pero bueno, el público manda Quien se llena el horno En el primer lugar las otras se van a llevar un premio de consuelo Aplausos, gritos y bullas Si creen que el primer lugar de acá Se lo lleva a ella Aplausos para ella ¡Por ella! ¡Ella! Mi amor, todo la gente ha decidido Que tú te llevas No se muevas, que es para ustedes también Venga para acá, mi amor Que eso es para usted con mucho cariño Gracias a los chicos de El Salvador S.B. Para que me haga el cafecito Oye, cuando llegue Y tenga, por supuesto, ese objeto para usted con mucho cariño ¿Qué quiere decirle a los suscriptores Y a los chicos del canal El Salvador S.B.? Dándole las gracias por siempre tenerlos en cuenta Todas las madrecitas de aquí de Garita Palmera Y también a los suscriptores Que siempre están pendientes de ellos Que no se pierdan los videos Porque ellos siempre ahí compartiendo Y de favor que los apoyen Porque somos chicos humildes Y aquí 100% apoyando siempre El Salvador S.B. con chispa ¡Eso! Yo me confundí, escuché por ahí No era, no, yo me equivoqué Es cafetera Yo dije otro Pero yo me vi equivocada Es cafetera Así que el aplauso para ella Para que no haya ningún malentendido Corte la pala para ella Ahí está En segundo lugar El público lo decide en Ría 2 Es el ventilador en segundo lugar Aplausos, gritos, cibullos Si creen que se lo lleva la chica del rojo ¡La chica del blanco! ¡La del rojo! Tenemos la nada Agárrese el ventilador, mi amor medio No se vayan, mi amor Venga para acá Le voy a dar dos a usted Quiere vasos, plato, una cartera Agárrese dos de los que más le gusten Pichel Tenemos allá herméticos Dos Bueno, las carteras acá tenemos Mire, amor medio Una cartera y agárrese otro de los que más le gusten Ah, guacales, mira Ahí hay guacales Hay cestas ¿Qué más quiere? Agárrese Esto Para ella El aplauso fue ¡Tú nos sigo! ¡Ven a la onda! ¡Vamos a continuar! Bueno, señores Entonces nosotros seguimos Fetejando Bueno, señores En esos momentos Raperito se va a ir a un pequeño receso Luego me voy a venir A dar los últimos regalos Y después se vienen los chicos también Que tienen una rifa preparada para ustedes Pero eso Ellos sabrán cómo lo van a manejar Mi gente En esos momentos Quiero dejarlos con las chicas El Salvador S.B. Que nos van a interpretar Un bonito número artístico En esos momentos Después de ese número artístico ¿Cuántas quieren comer ya en esa hora? ¡Llevateme la mano! ¡Vánteme de todas! Creo que ya tenemos zambita Así que Vamos a comer después De ese bonito número artístico Recibámoslas Como se recibe a un artista Con un aplauso fuerte Con un aplauso Bien pero bien bonito Se quedan en buenas manos Ellas son las chicas En Salvador S.B. ¡Vámonos! ¡Bonito! Gracias Miguelito Por invitarnos Gracias mijo Te agradezco Créeme que para mí Un placer estar con toda esta linda gente En buenas manos se quedan ¡Vámonos! ¡Vámonos! 1, 2, 3 o'clock 4 o'clock Rock 5, 6, 7 o'clock 8 o'clock Rock 8, 10, 11 o'clock 12 o'clock Rock We're gonna rock The round 4 o'clock Tonight Rock 5, 6, 7 o'clock 2, 4 o'clock Rock 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 1, 2,ид 6, 7 o'clock 5, 6, 7 o'clock ¡Gracias! 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 Ok, que vamos a comer Luego voy a dar los otros premios Se viene también la entrega de la cocina a las mamitas ahí bueno así que preparados porque vamos a comer en estos momentos Se vienen también algunos momentos otro número artístico de los chicos así que prepárense El Salvador esa es la casa señores vamos allá vamos, vamos, vamos a성 Yo becyot va a la hora del dimensional Bueno, así que señores, seguimos nosotros disfrutando por acá, celebrando el 10 de mayo Muchísimas gracias a todos los espectadores que nos han apoyado Muchísimas gracias, muchísimas gracias Así que no tengan pena, aquí la misión es que todos disfrutemos Ahí quieren, ahí, ahí, eso me gusta Hermano, la gente pide que se le lleve ahí, no hay problema Eso me gusta, esa es la gente de El Salvador Guerrera Y se acomoda como sea, Dios la bendiga mamita Van a comer ahí en su puestecito Así que, todas sentaditas, porque gracias a los chicos de El Salvador les han preparado Esa bonita cena en Agasajo a todas las madrecitas bellas Las quiero mucho y gracias por acompañar el show más viral